¡Hola amigos! Bienvenidos al Poca Broma, un programa que tiene espíritu navideño, pero como no creemos en espíritus, celebramos estas fechas de manera especial. Por ejemplo, rescatando a esta señora que ya os presentamos hace unos días y que ha adaptado su golpe de pecho al villancico. Y ahora tienes un dilema grave, muy grave. ¿Qué da más miedo? ¿Los niños cantando los villancicos populares o Sara Ixmas haciendo de las suyas con sus dos instrumentos de percusión o de viento? Ya no sé qué decir. En fin, Merry Christmas and a Happy New capítulo del Poca Broma. Y ya que estamos con la Navidad encima, os queremos presentar al barrio más motivado para estas fechas, al menos por lo que respeta a su iluminación. Si eres de los que vives intensamente esta época, disfrutarás con este vídeo. Si no te gusta la Navidad, es posible que tengas un ataque de epilepsia en 3, 2, 1... ¿Qué? ¿Has sobrevivido? Pues más Navidad siniestra, va. Ahí va un consejo para los padres. Bueno, dos. Uno, paciencia, que la vais a necesitar. Y dos, no compréis a vuestros hijos este juguete de la jirafa poseída, porque esto es lo que os puede esperar el resto de días de vuestra vida. Y otro consejo, ya que estamos en plan coaching. Si tenéis trampillas en las puertas para que entren vuestras mascotas, y vivís en un país nórdico, al loro porque ahí se os puede colar algún ciervo. Y no es broma. Si fueran renos, significaría que Papá Noel viene detrás y tendríais regalos. Algo es algo. Pero como son ciervos, ni regalos, ni Papá Noel, ni, ya os lo digo, Bambi, que tampoco existe. No existe Bambi, pero existe la factoría Disney y los frikis que se empeñan en disfrazar a sus perros como si fueran personas. En fin, aquí va una recopilación muy perra de lo que tienen que sufrir los canes que tienen como dueños o dueñas a personas que todavía viven en un mundo animado de fantasía. Y no, ahora no hablaba de Facebook. ¿Fantasía o realidad? Muchas veces te habrás hecho esta pregunta, por ejemplo, viendo los goles de Messi o las piscinas de Ronaldo. Y ahí va otro ejemplo. Si eres de los que te mareas en las montañas rusas, atención a este héroe motorizado que ha decidido recorrer la atracción con la sola ayuda de su moto. Claro que sí. Yo estoy tranquilo porque al menos, oye, lleva casco. Y acabamos con uno de los misterios más intrigantes que hay ahora en el planeta, más allá de por qué alguien compra el disco de One Direction. Se trata del curioso caso de la isla paradisíaca para jabalíes. Sí, sí, en las Bahamas. Y este animal comparte baños y comidas con los turistas como si estuviera en Baividrera, no sé. Eh, y se lo pasan bien, eh, los tíos. No es ninguna tontería. En fin, que ahora que se acerca el frío intenso, nos relajamos con estas calurosas imágenes, con aguas cristalinas y jabalís nudistas, dándole rienda suelta a su particular Navidad. Estos ni se comen los turrones, ni falta que les hace. Poca broma. Peca piggies in the starched white shed You will find peca piggies stirring up the dirt Always have clean sheds to play around with ¡Suscríbete al canal! Gracias.